¡Gol! Un goleador estupendo, tres pepinazos en este partido. Y la ovación es generalizada, tres goles Marito. Para mí él me acogió al partido, ¿no? Sí, sin duda. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. Dembélé. Termina la... Este es el arranque del segundo tiempo. La primera parte fue solo para un equipo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Pítolo. Lucas Diñez. Llega cortando bien y recupera. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver! Vaya manera de impactar ese balón, se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. Hay algunos que saben jugar mejor con la cabeza que con los pies, ¡qué golazo! Ha sido una formidable creación de juego, Mario. ¡Qué alto que venía esa pelota del córner! Sin embargo, el salto le permitió conectar con la pelota y a festejar. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Un robo enorme, limpito. ¡Ha perdido la pelota! ¡Alexandro! ¡Muy buen anticipo del balón! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Musa Dembélé. Dembélé. Ahí llega el apoyo del atacante. Le queda todavía media hora al compromiso. Lleva la pelota a zona de peligro. Pegada a la raya, se queda con la pelota. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Córner cruzado que llega justo al caminamarito. Y lo que le tiraron, un peluche. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Están preparando un tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Hasta parece fácil con un arquero así. Corta bien esa pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Diago Aspas. Sigue sin parar. Gana Terreno. Braimi. Vaca. Se acerca zona de ataque. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. El técnico decide hacer una sustitución. Diago Aspas. Entra en zona de peligro. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí va avanzando con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo. Iba a ser parejo. Y es lo que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? ¡Epa! ¡Esta es buena! Con qué facilidad le sacó la pelota. Cuando nos acercamos al final del partido, el ganador ha quedado claro desde hace rato. Alta la presión del rival. Lucas Diñe. Poliño. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se les está escapando la pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Vaca! ¡Vaca! Balón que quede a la mitad de la cancha. ¡Atento que se ve el contraataque! ¡Sigue con la pelota! ¡Péguele desde ahí, Vaca! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Qué mejor manera de terminar un partido con un golazo! Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final. Dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Todo pelota en la barrida. Controla la pelota y sigue. En qué momento se castigan solitos. Este es un gol en contra, lamentablemente, para el defensor memorable. Este es el fiasco de la semana, seguro. Aquí está cayendo un gol muy extraño. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Muchísimas ganas, Mario, de ver este gol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.